Así es, bueno, evidentemente yo creo que queda a todos en evidencia que las medidas de protección no están siendo efectivas en nuestro país, que necesitamos una nueva legislación, nuevas formas también de hacer efectivas estas medidas de protección, estas medidas cautelares. Juan Pablo Queraltó en este momento está junto a Tomás, Tomás prefiere resguardar su identidad. Él es hijo de la mujer que en el día de ayer entonces fue tomada como rehén por su expareja. Donde durante tres horas vivió el infierno de que podía ser asesinada. Finalmente esto terminó afortunadamente con ella con vida. Esto es un femicidio frustrado, pero que nos da cuenta de la magnitud del problema. Juan Pablo, tú estás con Tomás. Adelante. Gracias, Monse. Efectivamente, acá con el hijo de la víctima conversábamos fuera de cámara el relato y de verdad que es sumamente potente recrear e imaginarse el minuto a minuto del hecho. Primero te quiero preguntar, ¿qué medidas han tomado con tu mamá? ¿Cómo está ella hoy día? Principalmente por lo que vivió al interior de esa casa. Bueno, tía, no, ella está choqueada. Imagínate que ni a mí me reconoce, no quiere ver su casa, no quiere saber nada. Tiene el sonido del disparo, lo escucha todo el rato. Todo está mal. Es la primera vez que veo a mi madre por culpa de un tipo ver la silla en ese sentido. Tú me contabas que esto comienza... ¿Cómo se enteran ustedes, los hijos de esta situación, a través de un mensaje de tu hermana? Mire, nosotros tenemos en el grupo familiar, en el grupo de WhatsApp, el audio más terrorífico que he escuchado en mi vida. El grito de auxilio de mi hermana, de que este tipo estaba encerrado con mi mamá en una pieza, con un fusil, con una escopeta, y que ella había tenido ese mismo fusil en su cara y que había logrado arrancarse. Y ahí yo, de mi casa, vine a la casa de mi mamá, y a Carabineros ya estaba en el lugar. Carabineros ya estaba en el lugar. Y el tipo ya había efectuado un disparo a Carabineros. Así que ahí estábamos en espera del GOPE cuando yo llegué y me presenté ahí en el domicilio. Sí. Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Habla Monserrat Álvarez, que estoy aquí con Julio César en el estudio. Y la verdad que lo que tú nos estás contando de tu mamá, ella está en shock absoluto. Y lo imaginamos que lo entendemos, entendemos lo que está pasando. Pero aquí ha quedado también en evidencia una serie de cosas como institucionales, legales y policiales que no están funcionando. Efectivamente, tu mamá, ¿cómo había puesto, había denunciado a esta persona? Había denunciado a su expareja, ¿no? Sí, sí. Ella lo denunció en enero aproximadamente. Fue la primera vez que lo denunció, que se atrevió a denunciarlo. Ya que empezamos a ver... Fue la primera vez que él se pasó a la casa por la reja. ¿Cuándo se pasó al domicilio? No, él se pasó dos veces al domicilio. Ah, mira. La primera vez fue en enero aproximadamente, en el sentido de pedirle explicación a mi mamá como para que volviera en su relación. Y ahí tratamos de sacarlo, lo tuvimos que echar casi a empujones de la casa y que no molestara más, que por favor no nos molestara más. Y en marzo aproximadamente, abril, definitivamente mi madre corta la relación con él, ya sea los contactos telefónicos y ese tipo de cosas. Hasta que hace dos semanas aproximadamente se recibió una llamada a la familia de que este tipo estaba amenazando con que él se iba a matar. porque mi mamá no tenía contacto con ella, no podía hablar, que ella no lo perdonaba. Y ahí ella tomó la decisión nuevamente de poner la segunda denuncia a través de que este tipo nuevamente empezó a dar luces de que se quería acercar a nosotros. Y esto fue hace dos semanas, que puso nuevamente la denuncia y al parecer no entendemos cuál es el motivo de por qué no son judicializadas las denuncias. Porque al no ser judicializadas no se presenta la medida cautelar, que fue lo que pasó en este caso, entiendo. Entonces nosotros tratamos de hacer todo lo legal o el conducto regular que dice que hay que hacer, pero queda en evidencia que no sirve de nada. O sea, imagínate de la una y media de la mañana hasta las cuatro de la mañana aproximadamente esperando casi que sonara el disparo adentro con este loco y mi madre adentro de una pieza. Qué horror. Y así fue, y así fue, dependió exclusivamente de este loco porque Carabinero en ningún momento ni el GOPE pudo entrar hasta que sonó el disparo. Tomás, quiero que nos detengamos un segundo ahí, Julito. ¿Sabes por qué? Porque este hombre, tú me contabas, que él primero ubicó a tu hermana a través de redes sociales y después habló con un tío tuyo para saber de tu mamá, ¿no? ¿Cómo fue esa conversación? Si nos puedes relatar eso. No, él llamó a mi tío efectivamente diciéndole que mi mamá no lo pescaba, no quería conversar con él y que por favor quería contactarse con mi madre. Y le decía, no, si yo me compré una escopeta, de esto ya quedó hasta aquí y cargaba la escopeta por teléfono en la conversación con el tío que nosotros tuvimos. Me voy a matar, me voy a matar y hacía el sonido de cuando uno carga un armamento. Y ahí fue cuando obviamente se llamó a mi mamá diciendo que este tipo había llamado y ahí, no, yo no tengo nada que hablar con él. O sea, si quiere matar, que se mate. Es la única tranquilidad que nosotros podemos tener en este momento. No tengo tanta tranquilidad, ni la justicia, ni los medios, ni nadie me va a dar esa tranquilidad que este tipo deje de respirar. Tomás, es importante conocer, tomar el perfil de esta persona. ¿Qué saben ustedes de él? Esta persona que trabajaba antes, estaba en un tratamiento psiquiátrico, al parecer se había ingerido una herida en un ojo. Danos luces de esta persona para entender el calvario que ustedes vivieron durante el último año. Son las 10 con 18 minutos. Tenemos que separarnos, pero volvemos de inmediato. La mantuvo como rehén durante tres horas su expareja con amenaza de muerte, con un fusil de guerra. Según lo que nos cuenta Tomás, el hijo, esta no fue la primera agresión y amenaza que recibió su madre. De hecho, Tomás, tú nos contabas que durante dos ocasiones anteriores, efectivamente tu madre había recibido amenazas por parte de él, incluso él había entrado a la casa de manera supersticia a través de la reja, pero tu madre había hecho la denuncia y tú nos contabas, Tomás, que entre que se haga la denuncia y se decriten las medidas cautelares o de protección, esto queda como en tierra de nadie. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado de esta denuncia, Tomás? Hola, Monserrat. Mira, lo que yo entiendo es que se hizo la denuncia en enero cuando empezamos a ver las conductas que tenía este tipo y ahora en la que se hizo como hace dos semanas, en marzo, entiendo que las denuncias nunca se judicializaron. No sé por qué motivo. No se transformaron en una medida de protección al fondo. Entiendo que para poder quedar con una medida cautelar, las denuncias deben judicializarse y eso no pasó en este caso. Lo único que mi madre recibió fue un llamado de que la denuncia había sido ingresada y que se iban a contactar con ella. Y ahí quedó ese llamado. Tomás, ¿cómo es este hombre? Porque uno realmente ve lo que tú nos contabas antes de ir a la pausa. Un hombre que anda con un fusil. Un hombre que había amenazado él con quitarse la vida. ¿Qué conociste tú de él y cómo podrías definir su personalidad, sus características? Mira, este tipo, Carlos, Ariel, Carrillo y Turrieta. Este tipo, al principio obviamente tuvo una relación con mi mamá de manera normal, como cualquier pareja. Él nos contó que él había tenido un accidente y por parte de ese accidente él había perdido su ojo. Y después, esa fue la historia de que nos contó que porque él tenía solamente un ojo. Y se veía una persona normal, relativamente normal. Y después, con el tiempo, mi mamá, bueno, ella viajaba a Panguipulli a verlo, él viajaba para acá. Y con el tiempo empezó a ver mi mamá actitudes que tenía cuando este tipo tomaba, actitudes de alcohólico. Entonces, ahí como que empezó a tomar un poquito más de resguardo. Y en una de estas juntas que nosotros teníamos, porque era la pareja de mi madre, obviamente uno es cordial y trata de ser lo mejor posible en las relaciones. Este tipo con trago como que lo vimos que se transformó y empezó a tomar actitudes que no eran las que él había tenido. Entonces, mi mamá empezó a tomar una distancia y empezamos nosotros como hijos a decir, oye, alerta, o sea, algo hay, este tipo, no sé, teníamos la sensación de algo. ¿Qué empezó a hacer? ¿Qué empezó a hacer? ¿Se puso violento, grosero? Esa primera vez que encontramos, ahí, claro, él se puso grosero, atrevido con mi madre, lo tuvimos que echar, y ahí como que terminó su relación, porque mi madre no estaba dispuesta a soportar nada, ese tipo de agresiones psicológicas, más que nada. Fue para un cumpleaños. Ahí es donde ocurre la situación que a ustedes y a tu mamá principalmente les llama la atención. Sí, sí, fue por un cumpleaños, como que él quería seguir tomando y que no, que él quería celebrar su cumpleaños cinco días tomando. Y mi mamá, no, yo no estoy dispuesto a estar con un tipo así, chau, o sea, cortemos relación. Después de eso, bueno, ellos conversaban, tuvieron sus conversaciones para ver qué podía pasar. Mi mamá, mi mamá siempre con la intención, ella quería ayudarlo, viendo que este tipo efectivamente, hablando con la familia de él, él tenía antecedentes de alcohólicos, entonces mi mamá quiso ayudarlo, porque se veían bien, ellos se proyectaban, tenías planes. Entonces, la mamá nos cuenta que efectivamente este tipo no había tenido un accidente y él se había disparado, intentado matar, enfrente de su antigua esposa. Y ahí fue cuando se pegó el disparo en el ojo. ¿Ahí ustedes se enteran por la mamá la situación que había ocurrido? Nosotros no enteramos por la mamá prácticamente porque la mamá le dijo a mi madre que menos mal que te saliste de mi hijo, de la vida de mi hijo, porque le va a ser mal. Entonces, que la misma madre diga eso, de este tipo... ¿La madre de Carlos Carrillo? ¿La propia madre de Carlos Carrillo? La madre de Carlos Carrillo nosotros nos cuenta que este tipo, de ese modo había perdido el ojo, con un disparo, y que lo había hecho enfrente de su antigua esposa. No como un accidente que él había comentado en su minuto. O sea, yo me pongo en la situación, este tipo ya le... Imagínate el daño que quedó en su momento a su pareja, de haber el tipo que se dispara. Después, ahora en el 2012, 2013, este tipo tiene otra denuncia de otra pareja por violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué pasa? No ayudaron a esa mujer, a la primera mujer, no ayudaron a la segunda mujer, y a mi madre tampoco la ayudaron. Porque ayer, cuando ocurrió esto, desde la una de la mañana, nadie entró, no podían entrar. La historia, esta historia, el desenlace que tuvo, fue gracias a este desgraciado. Porque él decidió pegarse el tiro. Él podría haber decidido pegarle el tiro a mi madre, pegarle el tiro a mi hermana, y después colgarse, porque este tipo llegó con una cuerda también. Aparte de los cuchillos del rifle, había una cuerda en la cocina con el nudo hecho para colgarse. Entonces, ¿qué evidencia es eso? Para mí esa evidencia es que, y a la hora que llega a la una y media de la mañana, que una persona normal está durmiendo, era entrar, matarla a las dos y colgarse, amigo. Tomás, Tomás, ¿te vamos a pedir? Sí, sí. Sabemos que la situación es complejísima y es muy descarnada, y nos tiene a todos, la verdad, que muy tocados, ¿no? Pero por lo mismo, te vamos a pedir que no echemos en esos detalles tan precisos, no por censurarte ni mucho menos, sino por el horario y por qué. Pero sabemos de tu dolor, de tu descontento. Sí, pero es para poder que entiendan la situación que se vive y la situación que está viviendo, que vivió mi madre, que vivimos nosotros como familia, y la situación que están viviendo todas las mujeres. Te entendemos, Tomás. O sea, imagínate, hoy día me despierto también con otra agresión que sufrió otra señorita de su pareja. Te entendemos, Tomás. Entonces, ¿y las autoridades dónde están? Y por eso estamos en esto. ¿Qué están haciendo? Amigo, Tomás, te entendemos y por eso estamos en esto. Y estamos con tu testimonio, estuvimos con el tema de la mañana, estamos con el Fono Violencia contra Mujer, tenemos un panel, vamos a conversar con la abogada, con Macarena Venegas, pero también con una psicóloga, ¿no es cierto? Vamos un poquito más a abrir el panel, la conversación, Tomás. Y solamente te lo pido porque por los detalles que por el horario estamos restringidos como televisión. Y no queremos fallar en eso, pero te entendemos a ti, te entregamos toda nuestra solidaridad. Estamos todos condenados con esta situación. Imagínate lo que nos estás contando, además de la historia que nos cuentas, que la propia madre de Carlos Carrillo, ¿no es cierto?, le dice a tu madre, ¿no es cierto?, lo del atentado contra su ojo en frente de su primera esposa, la violencia intrafamiliar con la otra pareja y ahora con ustedes ya se había acercado a la casa en un par de ocasiones, entonces me imagino que estaban viviendo un calvario porque después tú nos relatas, Tomás, para poder retomar de ahí, tú nos relatas que empieza él a comunicarse con tu hermana y con un tío tuyo, un familiar tuyo y ahí le dice que compró esta escopeta, ¿no? Claro, sí, como hace dos semanas, una semana aproximadamente, dos semanas, este tipo se comunica con un tío y dentro de esos mismos días también había intentado de hablar con mi hermana a través de Facebook porque nosotros cortamos relación de teléfonos, todo. Entonces a través de mensajes internos por Facebook trató de comunicarse con mi hermana que él quería conversar con mi mamá, tratando de acercarse, de llegar a la familia. Ahí mi hermana obviamente no, ni siquiera quisimos entregar el mensaje que se estaban tratando de comunicar, hablamos con mi mamá y dentro de esos días recibimos el llamado de nuestro tío que este tipo lo había llamado en la noche, en la madrugada, diciendo que iba a atentar en contra de su vida porque mi mamá no le daba chance ni explicación ni la oportunidad que él quería, que estaba arrepentido y en esa conversación, en esa llamada, el tipo cargaba un arma, dijo que él se había comprado una escopeta y hacía sonar el sonido cuando uno carga una escopeta. Claro, claro. Y se escuchaba en esa conversación, entonces imagínate mi tío, la hermana, que es la hermana de mi mamá, su señora, llaman desesperado a mi mamá para decirle, oye, este tipo es un loco, o sea, nos llamó cargando un arma, algo va a hacer, se va a matar, amenazando que se va a matar y mi mamá obviamente no quería hablar con él, si ella cortó relación hace más de cuatro meses. ¿Y ahí tú más van a carabineros de nuevo? ¿Ustedes van a carabineros ahí? Ahí al siguiente día mi mamá fue a poner la denuncia, que esto fue como hace dos semanas, que fue la segunda denuncia que puso. Ya, ya. Y ahí, como supimos que este tipo ya estaba tratando de contactarse con la familia, como con la primera denuncia no tuvimos ninguna respuesta, se volvió a hacer la denuncia, que tampoco tuvimos respuesta. Ahora, Julio, Monse, muy cortito, porque lo que vive la hermana también al interior de la casa, cuando él ingresa con esta escopeta, ella también tiene que lidiar ahí, ¿no?, en ese momento con él. Efectivamente, mi hermana no estaba durmiendo a la una de la mañana, estaba cocinando en la casa, mi mamá estaba en el dormitorio, en el segundo piso, y a esto mi hermana abre la puerta del comedor para salir al patio a buscar unos implementos para seguir cocinando, un molde, y abre la puerta, y ella supone, y lo más probable que sí es que este tipo la estaba mirando, porque ella abrió la puerta y el tipo la entró con la escopeta apuntándola a la cara. La entró a la casa como ella iba a salir al patio, el tipo la entró, cállate, 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 te voy a matar, te voy a matar, cállate. Y con esos gritos, mi mamá escucha que estaba en la pieza baja y se tira encima de este tipo a tratar de salvar a mi hermana, y ahí hubo un forcejeo entre las tres. Y ahí tu hermana logra zafarse, se va a la casa de la vecina y... A este tipo se le cae un cuchillo en ese forcejeo, que lo iba a recoger, mi mamá batea el cuchillo, y ahí mi hermana logra salir de adentro de la casa, se va al patio, se sube arriba del auto, y saltó la reja para el vecino, gritando que estaba este tipo con la escopeta con mi mamá, la iba a matar, gritando, pidiendo auxilio. Y ahí los vecinos... Y ahí fue cuando mi hermana logra mandar este audio terrorífico al grupo y llamar a Carabinero. Y ahí fueron Julio Monse, acá Tomás nos contaba que fueron tres o cuatro horas cuando él llega para acá de incertidumbre, sin saber lo que pasaba también al interior de ese hogar, hasta que escuchan este disparo, ¿no? Que finalmente no sabían si el disparo había recaído en su madre o quizás dónde. Y ahí también es más la angustia, ¿no? De la misma familia. Efectivamente, cuando recibimos el audio de mi hermana, toda la familia nos dirigimos acá al domicilio lo más rápido posible. Carabineros ya estaban en el lugar y este tipo ya había atentado en contra de Carabineros. Cuando los primeros Carabineros que llegaron se pasaron a la casa, sabiendo que el tipo estaba adentro, pusieron una escalera y como el tipo a lo mejor escuchó bulla en el antejardín, se asomó con mi mamá amenazándola, así como conteniéndola y disparó en contra del Carabinero. Pero ahí el Carabineros se logra tirar hacia la pared de la casa y no le dio. Y ahí Carabineros como que abortó la misión porque se dieron cuenta que este tipo estaba con un fusil de guerra y llamaron al GOPE. Y en ese instante fue cuando yo llegué aquí a la casa, bueno, al lugar porque el Carabineros no dejaba, tenían todo cortado, no dejaban acercarse a nadie. Y ahí fue cuando yo llegué, un silencio eterno, de las una y media de la mañana hasta las tres y media, cuatro de la mañana, que para mí fueron una eternidad y que los Carabineros solamente estábamos esperando que se escuchara el disparo. Había un silencio, no podían entrar, el GOPE tampoco, y ese disparo sonó y ahí fue cuando a mi mamá la logré ver que salió desesperada, casi arrastrándose a la calle, gritando y que este tipo se había evitado que lo tomaran detenido porque fue un rajuño el que se pegó en el cuello. Oye, Tomás, lo que tú nos cuentas es terrible porque son tres horas y media que lo que tú dices de este silencio eterno, porque al fondo ustedes no sabían si tu mamá estaba viva, si tu mamá estaba muerta, en todas esas tres horas y media ustedes no tenían noticias de lo que pasaba al interior de tu casa, según lo que tú nos dices, ¿no? Nada, nada, sí, nada, solamente estaba Carabineros, estaban los patios de los vecinos tratando de escuchar lo que pasaba porque adentro, claro, fue un momento tan tenso que cualquier movimiento en falso podía desatar, no sabíamos qué iba a pasar, fue una incertidumbre y yo les suplicaba a Carabineros que por favor entraran a sacar a mi madre, que la rescataran de este tipo, no... y ellos no podían hacer nada, imagínate, la impotencia que uno se siente, que gente especializada no puede lidiar con un tipo así, con un tipo tan peligroso como este, entonces, y hasta que no, si amigos, si están ahí, si están el GOPE, el equipo especializado, y en ese silencio escucháis un disparo y esos cinco segundos que pasaron desde el disparo hasta ver a mi madre fueron eternos. Tremendo. Y verla en el suelo pensando que tenía, que estaba herida. Terrible. Tremendo la... No, es inexplicable, ni a mi peor enemigo le doy la situación que viví. Tomás, te queremos agradecer el testimonio, te queremos agradecer la gentileza que estás teniendo de conversar con nosotros, quédate con nosotros porque vamos a abrir el panel, no queremos que te vayas, pero sí queremos incorporar a Andrea Castro, ella es psicóloga de Gendarmería, y está con nosotros a Macarena Vendecas, nuestra compañera de trabajo, que es abogada, por supuesto. Andrea, bueno, el relato de Tomás es impresionante, ¿no es cierto? Lo primero que me nace preguntarte es cómo hay que trabajar con su familia, con su madre, en este instante, digamos. Sí, o sea, es un relato estremecedor. Y además en la descripción que él hace del sujeto, es como del libro la descripción de un sujeto maltratador, ¿ya? Porque, a ver, hay que pensar que yo soy criminóloga, me manejo mucho más con el delincuente en el fondo que con la víctima. Yo trabajo con el delincuente, trabajo en la reinserción, trabajo en los procesos de recuperación de un sujeto con estas características. Y en la descripción que le hace está todo lo que cuenta en el fondo un sujeto, en primer lugar, la deshabilidad social. O sea, en primera instancia el sujeto siempre se muestra como una persona bien, una persona normal, una persona sana. Eso es importante tenerlo súper claro, porque en una primera instancia uno no sospecha, en el fondo, él es capaz de mostrar esta doble faceta, esta doble cara. Luego, uno va viendo que siempre hay repetición de la violencia. Y lo vemos en este caso. O sea, esta persona ya tenía antecedentes de violencia anterior. Es muy difícil que sea un caso aislado. Siempre en estos casos hay una repetición de la conducta a lo largo del tiempo. Obviamente hay una baja control de impulso, que frente a sus mecanismos de dominación, cuando estos fallan, se desborda. O sea, en este caso en particular, él debe haber mantenido, en el fondo, durante el tiempo, estos mecanismos de dominación, que cuando vio que ya no surtían efecto, se desborda y genera episodios de violencia como estos. Esto ya llega, en el fondo, a un límite. Ellos, en general, además, tienen una definición de roles muy rígida. A mí me toca entrevistar, no sé, ahora que estoy viendo, por ejemplo, informes de libertad condicional, y me tocó entrevistar a un chico por femicidio. Y le pregunto, ¿qué es lo que tú esperas de una pareja? Que esté en la casa, que sea buena mujer, que me atienda. O sea, tienen estos estereotipos prefijados, en el fondo, de cómo debería comportarse una mujer. Entonces, cuando la mujer no cumple con ese rol estereotipado que él tiene, incerto, obviamente genera un descontrol de estos impulsos. Y además, al momento de preguntarles qué opinan de esto, siempre minimizan la conducta o la justifican. En el fondo, en psicología, se llama locus de control externo. O sea, ellos responsabilizan a un otro. Ella me hizo irritar, ella me molestaba mucho, ella me revisa y no me deja salir. Siempre el culpable es la víctima. Entonces, esto se da de manera habitual, también basado en una rigidez cognitiva. En general, el tipo violento es muy rígido cognitivamente. Es una persona muy concreta, muy dicotómica, en donde las cosas son o buenas o malas. En este caso en particular, yo veo que la familia hizo todo lo necesario de lo que hablábamos ayer. O sea, todo lo necesario lo hizo. Y también vemos una familia muy contenedora. Se ve que los hijos, que la familia estuvo muy cercana a ella y que permitieron que ella hiciera, en el fondo, la acusación en su momento. Obviamente que hay un tema del sistema que no está llevando a cabo de manera adecuada la protección de la víctima. Eso queda, pero más que evidencia. Por lo tanto, sería importante, por ejemplo, instalar el tema de las tobilleras. Nosotros como Gendarmería trabajamos con el tema de las tobilleras. Es una medida, en el fondo, que se conoce, que además lleva un GPS incluido. Entonces, da aviso cuando la persona se acerca a la víctima. Pero en esta ocasión, obviamente, al no judicializarse, que fue lo que decía el chico, no se llevó ninguna medida adecuada. Entonces, ahora el trabajo reconstructivo de la familia tendría que ser un trabajo sistémico, en el fondo. Sí, dime. Preguntémosle a Macarena qué pasó y cómo él... Que nos explique con pera y manzana, porque también estamos en una labor de que la gente entienda en sus casas, ¿no es cierto?, a esta hora de la mañana. Porque a lo mejor la gente, si entiende y si sabe, ¿no es cierto?, también se pone más firme y exige algunas cosas en carabinero, en la comisaría, etcétera. Si al otro día no ve que se está moviendo algo, puede volver, pero si no sabe, a lo mejor cree que con estampar la denuncia ya está listo, pero al parecer no está listo. ¿Por qué no nos explica un poquito la estructura que sigue una denuncia? Efectivamente, Julio, ¿cómo están? Buen día. Hay que, obviamente, recurrir a las policías para hacer la denuncia, así como también se puede denunciar en un tribunal de familia. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que está afectada por, en el fondo, un acto de violencia de género, en este caso, violencia intrafamiliar, puede dirigirse a carabineros, a policía de investigaciones o, directamente, a un tribunal. Tribunal, incluso, que podría ser la propia, en el fondo, el Tribunal de Garantía, digamos, la Fiscalía, digamos, más bien, el Ministerio Público, o también el Tribunal de Familia que existe en el Centro de Medias Cautelares. La verdad es que desconozco por qué, si en este, escuché muy atentamente el relato de Tomás, que es el hijo de la víctima, él decía que en enero de este año, en abril de este año, y ahora, en agosto de este año, su madre habría ido a hacer una denuncia a carabineros, pero que esto no se había judicializado. Te cuento, Julio, que en realidad eso es muy raro, porque lo cierto es que una vez que se toma la denuncia por parte de carabineros, esa denuncia se demora entre dos o tres días en llegar al Tribunal de Familia. Cuando el Tribunal toma conocimiento de esta situación, de esta denuncia, lo que debe hacer es justamente tomar resguardo de la víctima. ¿Qué significa eso? Tomar medidas cautelares dependiendo del riesgo que haya sido descrito en la denuncia. Y ahí yo sí creo que es sumamente importante en este afán educativo que está haciendo alusión, Julio, es que ojalá esa denuncia sea sumamente clara de cuáles son las acciones que está cometiendo el agresor en contra de la víctima. Porque finalmente es el tribunal quien tiene que hacer una evaluación de ese riesgo. Y por lo tanto, esa denuncia debe ser clarísima de cuáles son las acciones, las actitudes, el amedrentamiento, el hostigamiento o la agresión en sí que está sufriendo esa víctima para que el tribunal pueda entonces considerar que es meritorio determinar una medida cautelar. Y yo creo que ahí también hay un punto muy importante de hacer un seguimiento. Porque yo puedo efectivamente ir a hacer una denuncia. Es importante saber que en dos o tres días esa denuncia va a llegar al tribunal de familia. Pero entonces también es importante quizás dirigirse a ese tribunal de familia o hacer directamente la denuncia en el tribunal de familia. Recordemos que en Chile la violencia machista o la violencia en contra de las mujeres de género no hay una ley especial. Está dentro de lo que contempla la ley 20.066 que es la ley de violencia transfamiliar. Por lo tanto, al no haber algo especial caemos en ese buzón, digamos, en esa ley que es mucho más amplia. Pero por lo mismo las mujeres tenemos que ir quizás un paso más allá. Yo sé que ayer lo hablábamos, lo hemos hablado todos estos días a propósito del caso de Norma Vázquez, de la carabinera. A propósito ahora del caso de la mamá de Tomás. Y que en realidad el tema de la protección a las mujeres que denuncian, lamentablemente, y lo decía ayer Julio, es más bien disuasivo porque no es real. Entonces, ¿cómo lograr al menos que esa denuncia tenga, no cierto, un resultado en una medida cautelar? Y que esa medida cautelar esperemos que se cumpla. Sabiendo que hay que perfeccionar ese tema es que también uno tiene que ser mucho más acucioso de cómo se hace la denuncia y cómo se describe la denuncia de la cual se ha sido víctima. Marca, perdón. ¿Cómo? A ver. ¿Quién tiene la responsabilidad, más allá de la víctima, no cierto, de ponerle el timbre de peligrosidad del hechor? Porque no es lo mismo, no cierto, que una persona vaya a hacer una primera denuncia porque su marido de 30 años, no cierto, le levantó la mano, le faltó el respeto, no sé, que vaya una persona a decir, oye, esta persona ya se disparó en la cara, ya maltrató a su primera esposa, no cierto, ya violentó a su segunda pareja y está cargando un arma y dice que se compró una escopeta y haciéndole el sonido a mi tío, digamos, o sea, o sea, me refiero, y quiero ser enfático y claro que no estoy justificando nada, pero me refiero que hay niveles de peligrosidad distinto, o sea, ¿quién ahí le pone el acento de decir, oye, ¿sabes qué? Aquí necesitamos actuar rápidamente, urgentemente, y cautelar e inmediata porque esta persona es peligrosa, digamos, ¿quién pone ese punto ahí, ese timbre, digamos? Es muy importante lo que estás diciendo porque obviamente con la descripción de los hechos hay una evidente peligrosidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando llega la denuncia a carabineros y luego es derivada de carabineros al Tribunal de Familia, en el Tribunal de Familia está el consejero técnico, que es como un ayudante, digamos, del juez de familia. Este consejero técnico, fíjate, que él tiene que obviamente hacer la evaluación del riesgo y aconsejar también al juez para que se dictaminen las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a esta víctima. Por lo tanto, en este caso, no me queda claro o el trabajo se hizo derechamente mal, digamos, que entiendo por el relato de Tomás que no se tomó ningún tipo de medida cautelar. Entonces, ahí hay un bache, hay en el fondo un espacio que no se comprende por qué existiendo este nivel de pedagogía que yo entiendo que está descrito, además, me imagino, en la denuncia, por qué entonces no estaban esos elementos o si estaban, por qué no fueron considerados por el consejero técnico y por el Tribunal de Familia para dictaminar una medida cautelar. Preguntémosle a Tomás, Tomás, ¿qué han sabido usted después de estas denuncias? ¿Por qué esto no se judicializó? Esa es la misma incógnita que nosotros tenemos. Nosotros como nos tratamos de informar de cuáles eran los pasos a seguir y uno hace la denuncia y a lo mejor por falta de información no se llevó a judicializar este tema. Pero Tomás, ustedes habían hecho dos denuncias, ¿no es cierto, tu mamá? Sí, sí, en enero la hizo mi madre que fue la primera vez que se pasó a la casa y ahora la hizo hace dos semanas nuevamente aludiendo a que este tipo de nuevo estaba tratando de acercarse a la familia. ¿Y esa denuncia la hizo ante la policía o ante la fiscalía? En fiscalía. En fiscalía. Si lo que pasa es que yo estoy con Tomás porque aquí en el fondo lo que nos dice la maca es porque tú eres experta en el tema y sabes un poco cómo hay que apurar la cosa. Pero a uno como ciudadano Tomás y su mamá hicieron lo que había que hacer. Entonces finalmente eso es lo que nos funciona y cuando la maca nos dice el fondo nos están dando un buen consejo para que esta cosa se apure pero la verdad es que es súper difícil que todos sepamos exactamente cuál es la gestión que hay que hacer. Monse, te interrumpo solo un segundo. Claro, uno piensa que esto es automático como bien dice la Monse y lo vamos a tocar a fondo pero esperen un segundito vamos a volver de inmediato con esta entrevista Monse quedaste con una pregunta que me gustaría que retomara por favor. No, si justamente nos estaba contando Tomás que ellos habían hecho la denuncia previamente y también Andrea nos contaba un poco acerca del perfil de este hombre pero me imagino Tomás que hoy día es súper difícil también saber para ustedes qué camino tomar y quién también los puede ayudar a enfrentar la situación en la cual se encuentra tu mamá. Claro, claro, efectivamente como decía la señorita la abogada esta causa uno entiende que se pueden hacer las denuncias en carabineros en la fiscalía y en los juzgados de familia esta causa no se hizo en el juzgado de familia fue directamente en la fiscalía y eso no está y eso y eso y eso es la la causa por la cual entonces esto no no pasó a ser una medida cautelar ni nada por el estilo y tu mamá claro ella en general porque ya había presentado una denuncia este hombre seguía de alguna manera amenazándola cuánto miedo con cuánta angustia vivió tu madre desde enero hasta hoy día es decir con cuánta finalmente temor ella estuvo viviendo todos estos meses a que pasara lo que pasó finalmente en la noche de ayer se imagina imagínate que yo después de mi trabajo tenía que pasar a verla a la casa que estuvieran bien yo un ciudadano común y corriente tenía que estar las noches viniendo de mi casa a hacer rondas a la casa de mi mamá y le quería preguntar a Andrea a ver porque Andrea si aquí se ha hablado tanto de la tobillera electrónica de finalmente acá el problema que también pasa con Tomás y su madre que ni siquiera esto llegó de alguna manera al juzgado para que ordene a la policía hacer rondas que hasta el momento la medida cautelar de no alejarse de la víctima es fiscalizada mediante rondas de la policía la policía lo hemos dicho acá no tiene la capacidad para a cada una de las personas que tienen esta medida cautelar vigilarlas diariamente pero eso es lo que dice más o menos la normativa que deben hacer rondas pero aquí hay dos temas que me impresionan la famosa tobillera electrónica que no sé por qué no la han implementado porque en otros países sí resulta sí resulta efectivamente y hay un tema que dice Tomás que yo creo que muchas veces se le baja el perfil a Andrea y que es el alcoholismo y el consumo de alcohol porque muchas veces estos hombres que son violentos exacerban su violencia y bajan el límite de sus propios impulsos producto del alcohol cuán asociado también está este sistema de violencia porque es un sistema de violencia masculina al consumo de alcohol sí absolutamente asociado al consumo de drogas de alcohol y drogas en general una personalidad violenta como yo les contaba ha mostrado estos antecedentes desde mucho tiempo antes y dentro de los factores de riesgo de una personalidad así está el consumo de drogas y alcohol que obviamente como decías tú aumenta el descontrol propio de ellos cuando los mecanismos en el fondo de dominación se pierden por lo tanto cuando nosotros por ejemplo intervenimos a estos sujetos al interior de la unidad penal intervenimos todos los factores de riesgo que se asocian a la conducta inadecuada cuando en este caso una conducta violenta por lo tanto tenemos que intervenir el tema del consumo de drogas en este caso en particular habría que intervenir también sus cogniciones porque son sujetos que tienen ideas prefijas que hay que ir cambiándoselas modificándolas de manera que entiendan que no existen estos roles estereotipados que esto ya no funciona así que la mujer tiene que tener independencia etcétera Andrea yo la entiendo pero que posibilidad hay de cambiar a un hombre que ya ha atentado contra tres mujeres que es capaz de comprar estas armas que es capaz de atentar contra su vida o sea esa es la gran pregunta digamos porque así el sujeto es un peligro para la sociedad digamos además que Macarena además que aquí estamos frente al Estado falla porque aquí resulta que el que tiene que tomar las precauciones el que tiene que estar preocupado es Tomás finalmente y es su familia quiero agregar algo respecto a que nos señala Tomás de que la denuncia fue hecha en fiscalía y la verdad es que más potentemente llama la atención que habiéndose hecho en fiscalía por amenazas entiendo que es un delito que debe ser investigado es que aparentemente este fiscal el que recibió la denuncia finalmente no llamó a la madre para tomarle declaración y para en el fondo indagar un poco más entonces da la sensación de que la denuncia quedó ahí en tierra de nadie no se tomaron medidas cautelares no se protegió la víctima pero tampoco se investigó entonces yo creo que ahí hay graves falencias del sistema Julio que estamos evidenciando con todos estos casos que algo tiene que cambiar Macarena Andrea le agradecemos de verdad muchas gracias a las dos Tomás bueno qué decirte toda la energía del mundo todo el cariño desde acá y te agradecemos el testimonio es durísimo tener que volver a esa fatídica noche pero te agradecemos el testimonio porque sirve además también para poner estos temas en la mesa para que todos aprendamos un poquito más ahí está el 1455 gracias Tomás gracias a todos Monse y Camila